La luna es una naranja Del color del carmín a medianoche Descalza atrás la ventana Viendo el madritaño, golfo y canalla Las motos, el rocatrón, cuero, tachuelas y alcohol ¿Qué estás haciendo ahora? Yo intento que el corazón Que su gran muelle de acero no se me salga del pecho Te necesito ya ves, odio reconocer Que necesito tener tu aliento para estar bien Que no hay mejor alimento que el que me das con tus besos Llama por favor Soy un cero a la izquierda Soy un globo sin gas Un barco en alta mar Sin patrón a la deriva Llama por favor Estoy tan indefensa Me falta voluntad No me puedo concentrar Y no encuentro la salida La radio con sus propuestas Para un mundo feliz Me desconcierta Me pasan por la cabeza Mil locuras que no tomo ni en cuenta Y aunque me duele esta vez Tengo que reconocer Que necesito tener tu cuerpo para estar bien Enamorada 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 Mi mente te necesita Llama por favor Llama por favor Soy un cero a la izquierda Soy un globo sin gas Un barco en alta mar Sin patrón a la izquierda Sin patrón a la deriva Por favor Por favor Por favor Soy un cero a la izquierda Por favor Por favor Soy un globo sin gas Un barco en alta mar Sin patrón a la izquierda Sin patrón a la izquierda Sin patrón a la dereda